Una visita oficial que hemos coordinado, estuvo el próximo 25 de agosto pasado acompañándonos en la celebración de la declaración de la independencia y le agradecemos especialmente la visita del día de hoy, donde nos permitió ordenar cómo viene la relación internacional entre Irán y Uruguay, que data del 1900 a la fecha y en particular la relación diplomática en los últimos 40 años. Ustedes sabrán que Irán incluso ha sido un importador de productos lácteos y bueno, y Florida y la relación con la industria láctea es muy importante, más allá de otras relaciones comerciales, y bueno, que el embajador en un trabajo que agradecemos y felicitamos, está recorriendo el interior del departamento, en este caso aquí Florida, para visitar el país por completo. Y nosotros eso, cuando lo reclamamos a esos conceptos de descentralización, tanto del gobierno nacional como de las autoridades diplomáticas aquí, cuando se cumple no tenemos más que agradecerlo y lo estamos recibiendo con mucha alegría. Así que ya quedamos en trabajar en algunas oportunidades o algunas instancias de intercambio de información de lo que tiene Florida para ofrecer, de lo que se puede explorar en Irán, algunos colegas de gobiernos subnacionales, intendentes o el símil en Irán, y bueno, y de eso se trata. Florida como departamento abierto, buscando y explorando y abriendo los brazos a todas las oportunidades que puedan llegar.